¡Lofald,ub?! ¡Lofald! ¡Lofald, guay, unfano! ¡Lofald, guay, unfano! ¡Lofald, guay, unfano! Miles de estudiantes han salido hoy a la calle en nuestro país para defender la educación pública y pedir al gobierno que no recorte los gastos destinados a la educación. No queremos una universidad donde se nos forme como mano de obra barata, precaria y poco cualificada. No queremos que las empresas financien la universidad, ni que decida sobre lo que se enseña. Y resistirnos a la mercantilización de la educación, la precarización de nuestro futuro laboral y la privatización de nuestros derechos. ¡No a la 좋아! ¡No a la fuerza! Estamos aquí contra el precio excesivo que los libros tienen, contra el régimen de faltas que nos han impuesto en las escuelas, que son faltas para la mitad, y la justificación de las mismas que, após el limite, va a dar a exámenes nacionais excesivos, que no sirven rigurosamente para nada. Estas son mis tres principales importantes para el gobierno. I tell you, educación, educación, and education. Education, education, and education. Education, education, and education. Education, education, and education. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.